Buenas noches, bienvenidos una semana más a nuestro Zacatruz Lúdico. Sé que dije que no habría programa la semana pasada, pero sí lo hubo porque al final dio tiempo, por si no lo habéis visto, si alguien se le ha despistado, la semana pasada sí que hubo programa, creo que ni siquiera salió en las novedades de YouTube, pero, bueno, problema mío que lo puse donde no era, pero que sí lo tenéis por si queréis echarle un ojo para ver las novedades que vamos a ver esta semana en la parte de la opinión. Que además os contaré las nuevas novedades de esta semana, los kilómetros cero y además unos pequeños detalles sobre el Festival de Córdoba. Así que sin más, arrancamos. Y arranco, como veis, en buena compañía porque os voy a hacer unos pequeños comentarios sobre el Festival de Córdoba. Estuvimos allí, la verdad es que fue espectacular, muchísima gente, pudimos hablar con mucha gente, saludar a muchos de vosotros. Muchísimas gracias a todos los que os pasasteis a saludar en el stand. Bueno, es estupendo poneros cara, chocaros la mano y, bueno, hablar un poquito con vosotros. Así que muchísimas gracias a todos. Tuvimos también un montón de juegos allí para poder probar de todo tipo, bueno, un montón de cosas. Si no pudisteis ir, no os lo perdáis el año próximo porque merece mucho la pena y además hay muy buen ambiente. Y tengo un par de cosillas aquí, dos de ellas estas, son dos juegos que sacaremos en breve, en breves ya. En Córdoba se pudieron probar Zumos y Traffic Jam, dos, menudo atasco, dos juegos de Zacatruz que en breve estarán disponibles. Y ya os contaré más de ellos, pero que ya tengo aquí conmigo para poder poner un poco los dientes largos. Cualquiera de los dos se puede reservar ya si no queréis quedaros sin ellos. Y una cosa que me llamó la atención, tengo aquí un viejo conocido, un juego que sabéis que me encanta. Y es que, ya lo había oído varias veces, pero mucha gente pregunta por si alguien va a sacar una versión en castellano de Race for the Galaxy. Debir tiene Race for the Galaxy, este juego de dados, y mucha gente les pregunta, tanto a ellos como a otros, por Race for the Galaxy. Y quizá no lo sepáis, pero ya existe una versión en castellano de Race for the Galaxy que es Galaxy a la Conquista, que tengo aquí un juegazo de cartas. Y que creo que puede que se haya perdido en el limbo y que mucha gente no sepa que es Race for the Galaxy en versión española totalmente traducido. Creo que aún quedan unidades de él, así que si queréis aprovechar y si estabais esperando por la versión en castellano, pues que sepáis que ya existe. Vale, sin más, vamos a ver las novedades de esta semana, abrimos y os cuento que nos podemos esperar. Pues arrancamos con este Babilonia de Reyn y Hernicia. Dice aquí 14 años o más, 60 minutos y de 2 a 4 jugadores en una caja alargada y que pesa bastante. ¿Y qué hay dentro de esta caja? Bueno, pues realmente no hay muchas cosas para pensar tanto, pero sí que hay mucha madera. Lo primero, un tablero, un tablero muy grande, muy chulo, dividido en hexagonitos y tiene una cuenta alrededor. Y luego tenemos fichas de cartón, unas cuantas fichas hexagonales, unas así rectangulares y sobre todo madera. Madera en 4 colores, blanco, gris, celeste y marrón, que tiene una especie de, no sé cómo llamar a esto, como de organizadores alargados, fichas en forma de disco muy planitos, 4 pequeñitas, 4 pastillitas pequeñas. Y luego tenemos 5 templos en color rojo, que son como aparte, se ve que no son para los jugadores, que son como unas pirámides mayas. La verdad es que inicia siempre nos hace estrujarnos el coco en sus juegos, así que veremos qué tal esté Babilonia. Copenhague, un juego, Copenhagen, un juego de Queen Games que nos trae de Beer y que va de 2 a 4 jugadores, para 8 años o más y de 20 a 40 minutos, en una especie de Tetris para crear las fachadas de Copenhague, o eso parece. Dentro de esta caja de Queen Games tenemos, para empezar, lo primero, las fichas, fichas de Tetris, es lo más llamativo, un montón de fichas de Tetris de colores, que además son distintas según el color, y hay algunas de colores mixto, y unas pequeñitas en color blanco. Tenemos también unas fichas de cartón cuadradas, como con símbolos de acciones, 4 meeples de colores para los jugadores, tenemos cartas, 71 cartas en formato asia, 2 tablerillos para marcadores, parece, o para colocar cosas, y 4 tableros en los 4 colores de los meeples, que juraría que son los tableros de los jugadores, uno para cada jugador en este juego, como digo, de 2 a 4. Parece que está de moda esta temática Tetris, se lo estuvo hace un tiempo, veremos qué nos separa de novedoso este Copenhague. ¿Os acordáis de Smog Riders, un juego que ya tiene algún tiempo? Pues, que venía de tablero y con muñequitos, pues aquí tenemos una versión de cartas que se llama The Smog Riders Showdown, basado en el mismo universo. Dice por aquí, de 2 a 4 jugadores, 14 años o más, y eso sí, de 30 a 60 minutos, que no es poco para una caja tan pequeñita. Dentro de esta caja, lo primero, cartas, 220 cartas en formato asia, que vienen en varios mazos, hay como 2 mazos de héroes, luego un mazo principal muy grande de acciones, y luego unas, que hay 2 cartas de cada color que se distinguen en el dorso. Unos tablerillos de localización, muy steampunk, y unas fichitas como de monedas, valores 1, 2, 3, 5, 10, 20, hay varias que están, como supongo yo, haciendo las veces de moneda del juego. Pero, por supuesto, veremos cómo funciona este Smog Riders Showdown, y lo mucho o poco que se parece a su hermano mayor. Tom Lehmann presenta este Res Arcana, un juego que es así como muy de magia, con distinto tipo de fichas de magia, bueno, mejor que contaros, os lo enseño, pero antes, os digo, de 2 a 4 jugadores, 12 años o más, y de 30 a 60 minutos. Dentro, lo que os decía, lo primero, unas fichas como Mipples, de colores, que representan la magia, hay 5 colores, amarillo, rojo, verde, azul y negro, que podemos entrever que son los elementos, y las negras de la magia, negra magia de la muerte. Unas fichitas redondas, que vienen ya destroqueladas, una ficha de primer jugador, y luego tenemos unas fichas alargadas, parecen cartas, pero son fichas de cartón alargadas, 6 grandes, y unas 7 u 8 pequeñas, que son así como más gruesas. Pero, por supuesto, tenemos cartas en este juego, no podía ser de otra manera, 60 cartas, en formato Ocean, divididas en 3 mazos, además de unas de referencia. A ver qué tal este Res Arcana, que a priori, su temática a mí me llama, y parece que va a estar bien. Pero, por supuesto, lo veremos, y podréis sacar vuestras propias conclusiones. Y la última novedad de la semana, este Frazetta, un juego que viene en una caja bastante pequeñita por aquí, nos dice 14 años o más, de 2 a 6 jugadores y 15 minutos, y llama la atención porque dentro solo tenemos 37 cartas en formato tarot, de las cuales una es de instrucciones, las otras 36 de juego, es decir, no hay un manual como tal. Y tenemos un set de dados de rol, de colores muy chulos, muy básicos, también muy típicos, para jugar este juego, que realmente no sé muy bien qué esperar de él, pero me ha llamado la atención, cuanto menos, a ver qué tal. Y esta era nuestra última novedad de la semana, y voy a acabar con lo que empezamos siempre, que son expansiones y rol, que tenemos unas pocas. De rol tenemos, lo primero, un libro nuevo que nos trae no solo rol, que se llama Las Corrientes del Tiempo, un nuevo juego de rol que, bueno, ya veremos qué tal está. Expansiones propiamente dichas, 3. Mascotas 2, la segunda parte de mascotas, ahora con mascotas bebés, veremos qué nos aporta. Bunny Kingdom, Celestial, si recordáis Bunny Kingdom, además de conejos, ahora tenemos también unicornios, que no se puede pedir. Y Clank, tenemos también una expansión de Clank, que es tesoros hundidos, que sirve, o tesoros sumergidos, que sirve para meter Clank bajo el agua. Veremos qué tal. Y hay una caja más, que realmente no es una expansión, es un juego aparte, pero lo trato casi como expansión, porque es más de lo mismo, que es una nueva versión de Munchkin. Munchkin Warhammer 40.000, aquí tenéis una nueva edición, que realmente nos meterá Munchkin en el mundo de Warhammer 40.000. También echaremos un vistazo esta semana, a ver de qué va. Bueno, pues eso en cuanto a novedades, rol, expansiones, etc., vamos a la opinión de los juegos de la pasada semana. Bueno, pues al margen de unas pocas expansiones, ya tenemos aquí todas las pruebas de la semana, ya nos hemos puesto al día, estamos 100% en tiempo real, ya no queda nada pendiente de la semana anterior. Unas cuantas cosas aquí para comentaros. Voy a empezar por aquel que luego me olvido, porque no lo veo desde aquí, Battlelands. Un juego de cartas muy bonito, se le nota a la mano de Jerry Hawthorne, y que la verdad es que no funciona nada mal. Es muy sencillito dentro de lo que cabe, es una especie de bazas, más que bazas, colección de set, con las cartas que tenemos en la mano, para obtener los mejores guerreros, y poder tener más fuerza que los demás para ganar las localizaciones. Como digo, muy sencillo, muy fácil de sacar a mesa, pero tiene un problema para mí, y es que empieza en 3. A veces no es fácil tener juegos que empiecen en 3 para jugar habitualmente. De todas maneras, si eso no supone un escollo, el juego de Battlelands funciona bastante bien, tiene muy buena calidad, y sorprende que todo lo haga solamente con cartas. Así que, si queréis probarlo, más que recomendado, porque parece que os irá bien. Y ahora sí, voy en fila, de un lado a otro. Empiezo por este que vimos ayer, antes de ayer. Cerca y lejos, este juego que deriva de... o digamos que sale de arriba y abajo, y que lo lleva un paso más allá. Si bien arriba y abajo tenía el mismo núcleo de una parte de gestión de recursos, y luego una parte de aventuras, este cerca y lejos lo explota más. La gestión de recursos es un poquito más profunda, y la parte de aventuras, sobre todo, lo es más. Pero además este juego tiene una brillantez que no tenía arriba y abajo, que son sus modalidades de juego. Por supuesto se puede jugar una partida express, además del tutorial de la primera partida, pero tanto el modo campaña, que es yo creo que el más interesante, como el modo de vivencia de personaje, que no está nada mal, nos permitirá rejugar este juego de maneras distintas, de sabores distintos, y con reglas distintas, para darle muchas más horas. Así que si os gusta arriba y abajo, cerca y lejos os encantará. Dadle una oportunidad porque seguro que os gustará. Eso sí, es más complejillo. Arriba y abajo, dentro de lo que cabe, no era tan complejo. Este cerca y lejos tiene alguna cosilla más. El manual asusta al principio, porque es bastante gordo, aunque es papel de buena calidad, papel grueso, pero creedme que merece la pena. Terminal, La atormentada vida de Billy Kerr, un juego que también sorprende, no sé si para bien o para mal, más bien puede darnos a entender qué es lo que no es. Parece un juego como de estos, de narrativos, de experiencia, con un mazo de cartas secreto, y no es así realmente. Estamos ante un juego que, mucha de su parte es gestión de recursos, y mucha de su otra parte es un puzzle, para montar unos recuerdos. Y aunque sí tiene un toque narrativo al principio y al final de cada escenario, y tiene unos escenarios que son ocultos, para no desvelar cosas, realmente es totalmente rejugable. Vale, podéis olvidaros de la parte narrativa, no os lo recomiendo, pero si pudiésemos olvidarnos de ella, estaríamos ante un juego de gestión, con una pequeña parte de puzzle, para montar esos recuerdos, y que recuerda casi más a Pandemia que a Time Stories. ¿Por qué digo lo de Pandemia? Porque estamos luchando contra una fatalidad que va a suceder, y tenemos que exprimir bien nuestros recursos, para poder cumplir el objetivo antes de que algo malo pase. Y los recursos son bastante escasos, creedme. No está nada mal, porque además es un juego muy diferente de lo que tenemos entre manos habitualmente, entonces yo os recomendaría que lo probaseis. Pero, mucho ojo, que nadie se lleve a engaño, que yo creo que es la parte más negra de este juego, porque tal como lo venden en la caja, en la parte de atrás, da la impresión de que estamos, eso, ante un juego de experiencia de estos, de ir viviendo una historia. Y no es eso para nada, ¿vale? Es un juego que, como digo, puede ser un euro de gestión perfectamente. De todas maneras, aunque a mí, por ejemplo, el arte no me gusta mucho, creo que acierta con las innovaciones que tiene, y dadle una prueba, porque puede que os encaje bien y os guste. Bruseles, 1897. Un juego que, en pocas cosas, básicamente cartas y un tablerillo, concentra muchas cosas. Me ha gustado que tenga dos partes diferenciadas, no tan diferenciadas, pero bueno, esa parte donde primero, pues casi apostamos o compramos cosas o gestionamos un poco los recursos que tenemos, y luego esa segunda parte de mayorías, donde vamos viendo las columnas y también la parte de Bruselas. Me parece, eso sí, debo decirlo, que es un juego demasiado complejo para lo que proporciona. Creo que es demasiado lioso, demasiado embarañado. Debo decir que a mí es que el tema, la temática de este juego no me llama absolutamente nada, y eso también condicionará. Pero creo que tiene algunas normas que como que se complican un poquito de más. Es como querer abarcar mucho, meter muchas cosas, como los materiales para construir casas, las obras de arte para vender, toda la parte de Bruselas. Me parece un poco complejillo de más. Si os encaja bien en la temática y pilláis bien las mecánicas, el juego puede dar mucho de sí. De hecho, siendo así un juego pequeñito, dice que dura una hora. Me recuerda a algunos 1900X, 1906, por ejemplo, 1920, 1920, de ese estilo. Me recuerda a ese estilo de juegos que en poquito meten mucho y si lo domináis, pues os dará partidas muy interesantes de mucho de manarse el coco. Así que probadlo por lo menos, pero no os dejéis asustar ni por el manual ni por la primera partida, porque insisto, el juego es complejillo. Todo lo contrario, Big Bazaar, un juego súper sencillo, muy bien ideado para críos, podéis jugar con ellos. No veo tampoco adultos jugando esto toda la tarde, pero es el típico juego de habilidad que vamos levantando cartas y hay que saber responder a la pregunta. Es cierto que tiene un detalle, sobre todo si juegan solo críos, que es que pueden no ponerse de acuerdo, ¿entendéis? Con cuál es la respuesta correcta a determinada pregunta, pero bueno, siempre podéis hacer de árbitros. Pero bueno, no está nada mal, es muy bonito, muy fácil de sacar a mesa con algunas reglas para hacerlo un poquito más profundo y realmente funcionará muy bien dentro de su, por supuesto, de su espectro de jugadores. Kindomino Duel, este juego sí que me ha llamado mucho la atención porque realmente es un Roland Wright sin más, están de moda últimamente, ya sabéis, pero ha sabido condensar muy bien la esencia de Kindomino, haciendo que los datos se conviertan en fichas de dominio y también la expansión del reino, las puntuaciones, está bastante bien. Si os va la temática Roland Wright, pero no estilo Optimus que es así como muy abstracto de darle al coco, sino más bien como Harvest Dice, donde tenemos o Railroad Sync, donde tenemos una temática bien puesta y tenemos que ir pues haciendo algo que estamos viendo, este funciona muy bien y si os gusta Kindomino, probadlo, porque Kindomino Duel concentra muy bien toda esa sensación de Kindomino. Eso sí, es un juego para dos jugadores nada más, un Roland Wright para dos, si queréis juegos para dos, este va perfecto. Ciudad de Ladrones, un juego muy bonito en arte, me ha gustado mucho el arte de este juego que como ya he dicho varias veces, bebe de Asalto a la Torre del Mago en 10 minutos y que lo lleva un paso más allá, más o menos con el mismo concepto tenemos que ir obteniendo tesoros, robando tesoros para luego traficar con ellos y obtener puntos. Es un juego sencillo de sacar a mesa, se puede jugar con todo el mundo y también nos planteará pues un pequeño reto el saber cómo optimizar nuestros ladrones para hacer las opciones que tenemos disponibles, cómo gestionar eso, cómo conseguir ladrones nuevos y cómo optimizar en cada momento qué es lo que más nos conviene, si ir a las cartas de los demás, si ir a las nuestras, porque cuando vamos a una de los demás le estamos dando una ventaja, una bonificación, así que hay que saber ajustarlo bien. Me ha gustado este Ciudad de Ladrones que además veíamos también su expansión que añade un poquito más de acciones, un poquito más de chicha, pero solo la caja base ya merece la pena, así que me ha parecido interesante y recomendado por lo menos que lo probéis porque no funciona nada mal y además es muy muy bonito, a mí me ha entrado mucho por la vista. Y hablando de juegos que entran por la vista, Villainius, un juego que entra mucho por la vista, basado en Disney con toda su franquicia, pero esta vez siendo los malos. Me ha gustado esa vuelta de tuerca de que sean los malos. ¿Qué decir de Villainius? A ver, es un juego muy sencillo, muy muy sencillo. Si buscáis un juego por si os da la impresión de que es un juego como de gestión dura, no lo es, para nada. Es un juego que le podéis sacar a todo el mundo, incluso peques, muy sencillito de jugar. A mí no me ha gustado la parte, ya lo supondréis, en la que hay que estar fastidiando a los demás. Es decir, yo me centraría en cumplir mi objetivo y me da igual lo que hagan los demás, pero si queréis esa interacción, Villainius os la da, por supuesto, con las cartas de destino de los demás jugadores. Es la parte que no me gusta, pero en general es un juego precioso y que a un público digamos novel o a niños les encajará muy bien porque es muy facilito de jugar, aunque tiene un poquito de darle vueltas al coco para gestionar nuestras acciones, pero que a un jugón más duro sí que se le quedará corto, vale, tenedlo presente, porque puede parecer que como tiene tantas cartas y demás que puede ser como más complejo y no, es un juego extremadamente sencillo. Probadlo si os llama la atención porque puede que nos decepcione, pero tened en cuenta que eso, que es un juego muy sencillito. Y por último, una nueva versión de Zombicide, la enésima, Zombicide Invader, en este caso en el espacio. Cambian algunas cosas que os contaba en el vídeo, algunas que tampoco mencioné, pero hay algún cambio más, pero básicamente para mí lo fuerte aquí es el control de la torreta y el robot, el hecho de tener las botellas de oxígeno que me ha gustado mucho, la exploración en determinadas salas exclusivas, por ejemplo, por los soldados y del resto pues es un Zombicide más, pero en vez de Zombicide tenemos alienígenas. Si os gusta uno, os gustará el otro, si nos gusta uno, nos gustará el otro. Y si sois coleccionistas de Zombicide, pues aquí tenéis un sabor distinto para probarlo sin mucha más historia que contar, misma caja grande, mismas minis estupendas en un juego parecido con 11 misiones como habéis visto. Pues además, esto es todo lo probado esta semana, bueno, queda por ahí la expansión de Roleplayer, que poco que decir de ella, que nos da más chicha para probar nuestros jugadores y vamos a ver qué es lo que se marcha. Pues esta semana como kilómetro cero unas cuantas cosas y son bastante recientes todas. Tenemos Rise to Nobility Beyond, la expansión de Rise to Nobility, Picture Show, este juego de las sombras chinescas, Denta Day, juego para los peques de lavarse los dientes y tener una dieta sana, la expansión armada de Rebelión en el borde exterior, de Star Wars armada, como decía, Misty, este pequeñito juego de cartas, The Causing's War, el juego táctico para dos jugadores, Sevilla 1503, este juego de pujas, de apuestas, el monstruo de colores, otro de los infantiles y por último, este Némesis enorme, grande, que tenemos aquí y que además se agotó bastante rápido, así que si queréis, aquí tenéis una opción buena en kilómetro cero. Todo esto llegará en unos días, sellado y en perfecto estado. Pues nada más por hoy, ponemos fin al programa de esta semana, nos vemos la que viene, gracias por estar ahí.